Duero de ti Duero de ti En el tiempo Suelo decir Que muero por ti Y me duermo Vuelves a mi En palabras Desde mis sueños Sueños que Se desvanecen En calor Por el fin Por el fin Sado estoy Volatil Por el fin Sado voy Muero de ti Vuelves a mi Como un cuevo Quiero pensar Que solo es el momento Cuando el candilado Voy hacia el sol Llegas como eclipse Al corazón Por el fin Por el fin Por el fin Sado estoy Volatil 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 Sado voy Por el fin Por el fin Por el fin Sado estoy Volatil 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 Sado voy Volatil Volatil Sado voy Sado voy Volatil Sado voy Volatil Sado voy Volatil Sado voy Volatil 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 Sado voy Volatil Sado voy Volante, volante, salvo, voy, 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 voy